Bueno, hoy toca empezar la campaña de los orcos. Dificultad. Bueno, vamos a agilizar un poco las cosas y vamos a ir en normal, porque tampoco gano nada por complicarme la vida. Aunque en difícil igual gano más experiencia. Ah, venga, por seguir, igual que el resto. Muy bien, entonces, cositas que quiero. Más oro. Puede ser interesante, pero con estos, como no voy a resucitar, igual no me hace tanta falta. Vamos a ver. Esto siempre está bien. Este para abrir mapa no creo que me haga falta. Este puede ser que sea útil, no lo sé. Luego los de físico, por supuesto. Y habría que usar algo nomás. Ah, siendo el primer mapa, igual debería quitar este y ponerme el de demógrafo 1. Dice, vamos a ver. 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 Antes de irnos. Voy a liberar mi hermana o moriré en el intento. Este es mi guerra, Kral, no tuyo. Kral prometido. Kral va a venir. Kral va a venir. Además, hay demasiados angeles en Estalan. No me gusta los angeles. No me gusta la que los angeles se ve a los orques. Sí, aquí no es un estilo orco. Vale. Destrozos. Sonda de sangre. Alcanzo a la clase de lágrimas o de sangre. Y extrañamente, solo me dan misión para la sangre. Es muy raro esto. Sospechoso. Seguro que la de las lágrimas se desbloquea más adelante. Vale. Cuando se derrama la primera sangre, aumenta el daño en movimiento. Dura dos turnos. Vale. Y en sangre tenemos. Aumentar duraciones. Y hacer más daño en movimiento del tamaño del ejército. Y por el otro lado tenemos quitar efectos negativos de prácticamente todo tipo. Recargable por lo que veo. Y reduce todo el daño mágico durante dos turnos. Y esto no tiene recarga. Eso es bastante negativo. Aunque no sé si dos aumenta o no. Y tenemos... Todas las criaturas ganan cinco de iniciativa durante el turno en curso. Se llena cuando realizan ataques. Y golpear sube puntos de rabia. Especialización. Más poder. Vale. Bien. Armas que no estén subidas. La del dragón. Esta creo que se desbloqueaba en este mapa. No sé cuándo la cogí realmente, pero... Pues prefiero subir la que tengo más débil, la verdad. Vale. Y ya está todo. Muy bien. Como es el primer turno, movimiento. Ay, ostras, que tenía ya otra habilidad para pillar. Venga, no ha de poder. No da esta, dice. Son pocos. Pero yo también soy pocos. Pocos es de 1 a 4, pero son élite. ¿Cuánto vida tienen estos? ¿Cómo sabían los detalles de la unidad? Aquí. Tienen poquísima vida. Aguantan la distancia. Lo dejo para más adelante. Oh, genial. Por el movimiento. Porque ataca a distancia no tengo. Tengo. Vale. ¿Qué defiendes? Andrés mal valor. Y tú simplemente causas por ahí. Primero explora. No creo que le dé mucho uso, pero es gratis casi. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No vale para nada, claro. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Zandor, harpies, centaur, beastmen made by wizards, like orcs made by wizards. Good fighters, good allies, should help them. Careful, Cunacti. Harpy birds and centaur horses poop all over the place. Let's go here, because when they arrived before me, I didn't have the production of the week, and that's not it. Yes, I'm not going to stop anymore. No problem. I'm not going to stop. 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 Okay. Move first. Yes, okay. Now, let's go. Now, let's go. Vale, 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 vale No es mala idea. Mejorar no mejoré, mejorar no mejoré, voy a ir primero por la de abajo. ¡Hala, hala, 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 y qué más? Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Hala, hala, 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 hala! Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Uff, son muchos, pero sangre. Vale. 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 Vale, igual debería limpiar primero por ahí, eso vuelve a saltar a uno de ellos. Necesito mi colector de basura. A ver, chacho. A recolectar. Vale, esto ya está pillado. Ya. Uy, ¿y ese pueblo en ruinas? Ah, es a lo que se arrafarían con lo del tsunami. Oh, amenaza alta. Eso huele a bajas. Por desgracia, huele a bajas. Pero bueno, me va a dar chamanes y una ciudad, así que... Allá vamos. Vamos. No, no, no. No, 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 no. Vale, ahí me llevas. No, no, no. Ah. Muy bien. Lo has hecho perfecto. Mucha defensa no queda ya. No, no, no. Vale, va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con qué botón era como este? ¡Suscríbete al canal! 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 sigamos limpiando a la hora esto es que hace aumenta el movimiento o hace daño de tierra un golpe de ramo el apoderón me resta tampoco va a llegar ahora espero espero le meto esto a este no a este pero cuando me toca es verdad no hay distancia es un buen poder esto es rabia nivel 2 te ponemos a esto te ponemos a ti a esto tú los matas o casi vale rematas a este y tú le cascas bien a este y ahí hay otro indicador de estos en el mapa debe ser aquí arriba y estas son las dos ciudades que me faltan por pillar la que estaba en construcción no me contó como así que me contó no esto es lo de los esclavos entonces cuál era el de no había pensaba que había uno de coger las ciudades y más no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con un buen saco de iniciativa. Vale. Voy a matar a estos rápidos y luego a ver si puedo escapar con este para abajo. 80 de daño. Ese golpea 100 y pico pero me ha contragolpeado. Mátame por dios. Ahí se lo comen, eh. Me ha chafado. Me ha chafado, veo. Vale. 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 Pues paso de cambio contragolpes. Estoy tirando criaturas como si no se me hace mañana. ¿Qué se han jugado? Ahí estamos. Tengo que darle. Tienes algún efecto. Pues blanca. Bueno, la verdad es que ahora da bastante suerte. Bastante suerte y bastante mana. Lo que pasa es que he hecho de iniciativa también son para los mayores. Vale, le golpeo y lo remoto con este. Por otra parte, si me pongo aquí, gano mana. Uff, mana, para qué quiero mana. Wow. Vale. Vale, te tiraré este. Y vamos a intentar. El reje de frío. Vale. Bajo. Aunque, bueno, que me muero en cambio las uñas. Y me muero un poco. Chara guau. Vamos primero a Aso y luego vemos si hace una asada allá abajo. Vale. De hecho, estoy pensando que me voy a quedar aquí al lado mientras espero los refuerzos. Para empezar bien la semana que viene. Y listo. Vale. Vale, tú ya ves aquí. No, otro más. No. Y viene hacia abajo, por decirlo. Qué maldad. Pff. 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 Vale, pues vamos a caer por todo el alto en el fin de semana. Ah, es verdad. Esto que hace daño estructural y la alternativa. Tras cada combat. Solo quiere decir que no... No sé si lo entiendo bien, pero bueno. Prefiero el crecimiento de criaturas. Vale. Vamos a ver. Con esta... Voy a acercarme mucho. Y con esta puedo pegarla. Entonces, vengo hasta aquí, hasta que le pasen las tropas, bueno, por qué no, va para vender, por otra parte puedo, nada, a vender y a coger tropas, que es lo que tengo que pasar una cratera, invadimos hasta, no, 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 le doy a la isma, vale, va seguramente aquí, como siempre así que ya no les Se lo vuelvo y voy a atirarlo a otro lado, eso. Vale. Doble efecto para el doble de gracia. Y... Quitar el movimiento ese no me reporte tanto beneficio, pero... A este... Me lo cargan con esto. Vale. Fasca. Esa que anda, muy periferente, y ese que viene para aquí, vale. Perfecto. Pegas fuerte, pegas fuerte. Pues... Aquí. Oh, eso le dio. Ah, y le pegaron a ese. Qué sorpresa, más inesperada. Estáis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!